Yo soy Rolo, soy el mejor detective del universo entero y del planeta Tierra también. ¿Quiere que le ponga un desafío? ¡Ay sí, dale! ¡Mano, sala, obra! Los Misterios de Rolo y sus Amigos es una sitcom educativa dirigida a niños en edad escolar. Rolo es un excéntrico detective privado que lidera un equipo de investigación integrado por su hija Sophie, sus amigos Alex y Felipe y Renata. En cada capítulo, particulares invitados especiales llegan con la esperanza de que Rolo y sus amigos resuelvan sus problemas a través de conocimientos matemáticos y pensamiento lateral. Lo que tenemos que hacer es calcular los segundos de los cantos de cada uno de los pájaros. Necesitamos un mapa. Eso quiere decir que los cinco sospechosos solo tuvieron media hora para ir desde la fábrica a todas sus casas. ¡Problema resuelto! Un programa ideal para disfrutar la matemática, desmitificar la dificultad, dotarla de valores positivos. Visualizar su utilidad en los diversos ámbitos de la sociedad. El mejor contenido para compartir con educadores, amigos, padres, hermanos y el resto de la familia. ¡Listo! ¡Listir! Los Misterios de Rolo y sus Amigos. ¡Disfrutá las matemáticas! ¡Mais Amigos! ¡Listir! 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 ¡Listir!